Hola amigos y bienvenidos de nuevo al canal. Gracias por visitarme, espero estén disfrutando del canal. Hoy tenemos mi segundo Vostok, esta vez un modelo Amphibia. Tenía muchísimas expectativas sobre este modelo pero desgraciadamente tiene un detalle que me decepcionó considerablemente. Veamos entonces el vídeo para ver qué se trata. Antes de comenzar revisión de muñeca, estoy usando mi Kronos. Amo este reloj. En Meranom, que es la página oficial de Vostok, se puede comprar por 115 dólares. Que no es una exageración, pero en comparación con los 78 que me costó mi Comandieski, me parece que no vale la pena la diferencia después de ver el problema que tiene este reloj. Utilice el envío estándar de Meranom, por lo que tardó exactamente 73 días desde que fue enviado hasta que llegó a mis manos. Lo que más me extraña es que, siguiendo con detalle el envío, el reloj en realidad llegó a Estados Unidos en un mes, pero tardó más de mes y medio en moverse desde Chicago, que fue el aeropuerto de entrada, hasta Miami, que es donde está mi proveedor de carga. Muy raro eso. Seguramente utilizarán el servicio más barato que debe ser por tierra. Como es típico de la página de Meranom, muchas veces los relojes no están disponibles, así que hay que estar pendientes. Si uno estaba interesado en algún reloj que aparece que dice out of stock, que no está disponible, debe registrarse en la página y marcarlo para que avise por correo cuando esté disponible. El movimiento es un Bostock 2416 con cuerda manual y automática. Tiene 31 rubíes y 31 horas de reserva. Los relojes Bostock corren a 19.800 vibraciones por hora, lo que asegura Bostock un tiempo entre mantenimiento de 10 años. Veamos cómo está este reloj en el cronocomparador. Bueno, como pueden ver, 2 segundos, 6 segundos, 2.7 cg de amplitud. Está bastante saludable. 0.7 milisegundos. Un poquito alto el error de pulsación. Vamos a movilizarlo un poquito. A ver qué tal. Aquí sube un poco. 10 segundos por día. Vamos a movilizarlo otro poco. Más 3 segundos por día. En realidad el movimiento es muy, muy, muy saludable. La caja es una de las cosas que más me ha desilusionado este reloj. No por sus dimensiones, que son bastante compactas, sino por la forma en que se conecta el brazalete. Tiene un diámetro de, como podemos ver aquí, de 40 milímetros. Tiene una altura, tomando en cuenta la protuberancia, de 45 milímetros. 15 milímetros de grosor, tomando en cuenta el cristal acrílico condomo. Tiene corona roscada con el logo de la escafandra de anfibia. No sé si se ve ahí. La caja es de acero inoxidable, pulido. La tapa es de doble seguridad, con anillo de presión típico de Boston. Y bueno, y en la protuberancia es donde está el problema que acabo de mencionar. Pero bueno, esperemos el brazalete para más detalles. Y el reloj con su brazalete pesa 121.57 gramos, así que es... es liviano. La esfera es de un verde oscuro con detalles de líneas horizontales en la mitad inferior. Los marcadores de hora tipo bastón y el numeral grande a las 12 son todos aplicados. El resto de los textos, logo y marcadores de minutos son impresos. Tiene numerales impresos fuera del anillo de minutos, cada 5 minutos desde 5 hasta 55. Las manecillas son tipo bastón, de doble bastón en la manecilla de las horas y punta de inyectadora. El segundero es rojo con caja luminescente. El luminescente está presente, pero como era de esperarse, no es muy duradero. La fecha está a las 6 con abertura circular, pero con un borde repujado muy bien logrado. El bisel también es de acero, pero el inserto es de aluminio y es en el mismo tono del verde de la esfera. Tiene punto luminescente a las 12. Veamos entonces el video del luminescente. Bueno, ahora llegamos al punto más incómodo de esta reseña y es el brazalete. Históricamente los brazaletes Vostok dejan mucho que desear. Al contrario a mi Comandisky, el cual es bastante bueno. El cierre no tanto, pero el resto del brazalete es bastante decente. Y estamos hablando de un reloj que cuesta 37 dólares menos que este. Pues el caso de este Amphibia es que el brazalete es sencillamente fatal. Suena por todos lados, se siente afilado. El cierre es muy, muy malo. Muy mala calidad. También es de presión. Y el mayor problema es que no hay forma de cambiarlo por una correa de cuero, una nato o cualquier otra correa. Sino a través de un adaptador que venden en la página de Meranom. Y de eso me acabo de dar cuenta ahora mismo. Así que tendría que esperar de dos a tres meses para poder utilizar una correa decente con este reloj. Cosa que definitivamente no estoy dispuesto a hacer. Si se dan cuenta, la protuberancia queda muy mal. Y de hecho se dan cuenta que el brazalete es doblado, no es sólido. Así que desgraciadamente lo voy a vender. Me voy a comprar otra Amphibia. Esta vez me voy a asegurar de que las asas sean convencionales y no este tipo de asa protuberante que realmente no funciona como debe. Y entre las consideraciones finales, lo único que puedo decir es el tema de los brazaletes porque el resto del reloj es muy bonito. Me encanta el verde de la esfera, como hace juego con el bisel. Movimiento super confiable, la caja es compacta, se lleva muy bien en muñeca. De hecho vamos a mostrarlo rápidamente como se ve en muñeca. Se ve muy bien en muñeca. Pero yo quiero usarlo con una correa de cuero. Se vería muy bonita con una correa de cuero así como esta. Miren que elegante se vería. Pero ellos decidieron hacer esta conexión y no, no funciona. Y bueno, eso es todo amigos. Eso es todo lo que les puedo decir de este reloj. Hubiera sido muy bueno, muy bonito, pero desgraciadamente este diseño de esta caja no funciona. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por su visita, que pasen un excelente día y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.